Nos vamos a la UNEARTE, allí continúa nuestra compañera Daniela Rodríguez. A mí me impresionó, no sé si ustedes, cómo aquel hombre frente al peligro explotó aquello relativamente cerca y todo el mundo trató de protegerse, protegerlo a él y el hombre se mantuvo sereno. Ahí yo dije, bueno, ahí está Chávez, parado con él. El presidente Maduro me puso la más compleja pauta que en todos mis 30 años de reportero he recibido, que es encabezar una comisión a la que le pusimos un nombre muy largo. Menos mal que no tiene tarjeta de presentación ni estructura burocrática. El nombre completo es algo así como Comisión Presidencial para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica, Justicia y Reparación sobre los 300 años de colonialismo en Venezuela, sus alrededores y sus consecuencias. Si la tarjeta de presentación existiera le daría varias vueltas el nombre, ¿no? Pero coloquialmente se ha hablado de la Comisión de la Verdad Histórica. Sé que hablar de verdad histórica, estimados compañeros que nos visitan de otros países, es polémico porque probablemente haya muchos relatos sobre la historia. Pero el propósito de esa comisión es claro, mirar con ojos insurgentes el relato establecido en forma tradicional para mantener los lazos de dominación sobre nuestros países e impedir la plenitud de nuestras potencialidades de desarrollo. La Comisión de la Verdad Histórica ya tiene un resultado concreto. Acaba de culminar con un éxito rotundo en Caracas, la decimoctava Feria Internacional del Libro de Venezuela que ha tenido como invitado de honor, no un país como era habitual, sino a todo un continente, nuestra madre África. Con un lema que es un manifiesto de dos palabras, leer descoloniza. Y es impresionante cómo el movimiento afrovenezolano se apropió de esa feria y cómo en las 70 y largas actividades diarias que hubo, estuvo plenas las salas de personas participando de una agenda de debate sobre los temas vinculados a la descolonización, a la memoria, a las letras, a la mujer, al patriarcado. Y me comentaban compañeros que venían del exterior que les llamaba mucho la atención cómo el libro más vendido fue la era del conspiracionismo de Ignacio Ramonet. Cómo una cantidad de títulos que editamos, hemos iniciado una biblioteca afrovenezolana, ¿cierto? Siete títulos, siete títulos. Comenzamos con siete, un buen número. Y reeditamos otros exactamente. Y cómo el tema echa raíces. Yo siento que estoy hablando, además, ante responsables de que eso haya ocurrido. Porque lo decía muy bien acá Pellicerre, el comandante Chávez fue y sigue siendo, gracias a la tecnología, el gran pedagogo, sus intervenciones gozan de una actualidad impresionante. Y quizá eso ayuda a que no sintamos que Chávez ha muerto, ha fallecido, se ha ido, sino que está aquí presente en el centro del debate, a la cabeza. A la vanguardia de las discusiones que incluso en otras latitudes han llegado tardíamente. Primero la estuvimos aquí. Hay 12.000 inscritos en este diplomado de vida y obra del libertador Simón Bolívar. Y eso son la cosecha humana de la prédica histórica del comandante Chávez. Y son unos multiplicadores de su... Y esto está ocurriendo en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, el foro de la historia insurgente, la descolonización de la memoria. Tomaba la palabra allí el ministro de Paracultura, Ernesto Villegas.